¿Vio cómo está el techo, viejo ladeado? Sí, tendrá alguna tabla, vieja torcida. ¿Para mí qué es el piso, viejo podrido? No, seguro es la pared, vieja rajada. Bueno, ¿quiere un mate, viejo amargo? No habrá usado la pava, vieja oxidada. No, esa tiene el fondo, viejo carcomido. Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada. Hablando hierba, hoy le veo un color, viejo verde. Es que anoche tuve un sueño, vieja horrible. Y le habrá caído el locro, viejo pesado. O debió ser la tormenta, vieja eléctrica.